El Jefe de Fracción de Arena La voy a respetar Ya, pero la respeta y no la comparte La respeto, no la comparto ¿Por qué no la comparten? Eh, yo creo que fue, si fui invitada, fui a un acto de esa naturaleza Fui como una ciudadana salvadoreña Y creo que tengo derecho, ahí es donde yo quiera Ya, ¿quién la invitó, diputada? Eh, me mandaron una invitación, pues me imagino que fue la gente pues de, no sé De Mauricio Funes, de frente, no le puedo decir, pero sí fui invitada al evento Eh, ¿invitación personal? Sí, invitación personal Ya, oígame, ¿usted no trasladó esta invitación o la hizo del conocimiento a la cúpula del partido O al director departamental para que por lo menos estuviesen sabedores? Eh, no, no la hice, no tenía por qué hacerla porque fui en calidad de ciudadana particular ¿Es un acto inmaduro el hecho de que se le expulse de la fracción de arena? Mire, la verdad que yo dejo pues ese criterio a los pensamientos de ellos Yo tengo los míos, ellos tendrán los de ellos Respeto pues cualquier acción que ellos puedan tomar Ya, ¿por qué cree que le invitó el FMLN a un acto, diputada? No, no le podría decir ahorita Pero sí me interesó ir pues a un plan de gobierno Ya, si usted no tiene afinidad obviamente ni va a buscar afinidad con el FMLN ¿O será este acto el inicio de que usted... Pues en estos momentos no, ¿verdad? No le pudiera decir después Ya, ¿y no es teme que le expulsen también del partido? ¿De qué partido? Arena Pues mire, la verdad que yo ya me retiré de toda actividad desde hace días con ellos Pues o sea que, pues no tengo temor porque la verdad que no le llevo nada pues Ya, ¿desde hace cuánto tiempo se retiró de arena y por qué se retiró si se puede saber? Yo manejaba un sector, ¿verdad? Un sector fuerte como que era el sector femenino Y la verdad pues, debido a los bloqueos constantes pues que recibí Entonces, pues tomé la decisión pues de mejor apartarme pues y no ponerme en conflicto Con nadie ¿Bloqueo de qué tipo y de quién es? Del director departamental ¿Ya? ¿De qué forma la bloqueaban? Bueno, a todos los actos que yo hacía, no me colaboraban en nada Tenía que buscar recursos económicos propios para poderlo llevar a cabo Cuando me daba cuenta pues que para otros sectores sí había apoyo Yo creo que tal vez eran cuestiones personales conmigo No le puedo decir por qué Pero la verdad que yo pues seguí adelante trabajando Porque mi meta pues es trabajar para la gente que siempre lo necesita Nunca he dependido de un sueldo de gobierno pues en lo particular Y quizá por eso eso me da cierta holgura a poder tomar también yo mis propias decisiones Diputada, ¿no se arrepiente de haber asistido ayer al acto del frente? Yo no he cometido ninguna falta grave, o sea, no he cometido ningún delito con ir a ir allí Y no sé, porque la verdad ellos lo podrán estar viendo de otra manera Pues si la verdad que ellos pensaron que yo no era una persona importante No sé por qué ahorita les podrá estar molestando eso Correcto Gracias 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 Gracias